Editores, periodistas, personal de apoyo y técnico de VozTV fueron beneficiados con nebulizadores y glucómetros que les servirán para uso familiar y personal en aras de mejorar su calidad de vida. Por lo menos el mío fue un nebulizador que es para mis hijos, que algunos parecen de enfermedades pulmonares, como asma y le doy muchas gracias por eso, porque yo no lo podía adquirir así porque no nos daba la plata para eso. Como colaborador, que tenemos bastante tiempo de trabajar para VozTV, entonces me parece bien a mí que nos estén ayudando con eso, de esa manera. Es una gran oportunidad para nosotros los colaboradores porque es de gran ayuda. En mi caso, siempre pensando en el bienestar de mi familia, este glucómetro viene a aportar para mi mamá, que lo necesita. Y es una gran ayuda, como te digo, porque tal vez muchos de nosotros no lo podemos comprar. Hay lugares tal vez que el precio es exagerado, entonces esto viene a aportar en nuestra economía también, apoyar a un ser de nuestra familia, algunos que también es para uso propio y muy agradecida con VozTV, por supuesto, y con las personas de Welpro. Esta campaña beneficiará a más colaboradores con productos de primera necesidad para su salud, entre ellos termómetros y tensiómetros. VozTV y Welpro realizaron esta entrega en el marco de su compromiso de responsabilidad social empresarial y en el lanzamiento de la campaña Salud para Todos, elegí vivir más. Elizabeth Reyes, VozTV.